Bueno, la Organización Mundial de la Salud les decía, está informando el día de hoy oficialmente y por eso lo compartimos como información que se incluye la dexametasona en la guía para atender pacientes de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reconoce el estudio que realizaron los expertos de la Universidad de Oxford en Reino Unido con el cual se aprobó que la dexametasona reduce el riesgo de muerte por COVID-19 severo. La OMS dijo que se ha incluido el medicamento en la guía para tratar pacientes. Pese a que los resultados del estudio de la dexametasona son todavía preliminares, los investigadores afirman que los datos sugieren que el medicamento debería convertirse de inmediato en el tratamiento estándar para los pacientes críticos, mientras que para los conectados a un ventilador, el tratamiento, según la investigación de los especialistas en Oxford, el tratamiento redujo la mortalidad en alrededor de un tercio y en los casos que sólo requerían oxígeno, la mortalidad bajó hasta un quinto. Según datos preliminares que compartió la Organización Mundial de la Salud y que a su vez le enviaron los expertos de la Universidad de Oxford. Es muy importante, amigos y amigas en el país, esta información. Por eso la damos primero, nos esperamos ayer. Esta información surgió desde antier por la tarde-noche. Los resultados de la Universidad de Oxford. Y hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que reconocen los resultados, aunque, subrayan, todavía son preliminares. Ahora, importante decir lo siguiente. Primero, hay preguntas. ¿Este medicamento ayuda a prevenir el contagio de COVID-19? No. No hay ningún medicamento que ayude actualmente a prevenir el contagio. Por tanto, no puede ser utilizado como un medicamento para evitar contagiarse. Subrayo. Dice la OMS, el medicamento, la dexametasona, no es un medicamento que se pueda usar para evitar contagiarse de COVID-19. Dos, ¿se puede usar la dexametasona en cualquier paciente enfermo de COVID-19? La respuesta es no. La dexametasona es un corticoide, para empezar, y por tanto su venta está controlada por una receta médica. Si no hay receta médica, no se lo pueden vender. No se lo deberían poder vender. ¿Por qué subrayo esto? Bueno, porque se supone que las farmacias respetan la medida, pero en los tianguis, donde hay un montón de puestos que venden medicina pirata, no tardan en aparecer las cajitas de la dexametasona, que vaya usted a saber qué es. Lamentablemente, y a pesar de que hay tanta información, hay mucha gente que se confunde, que piensa que ya hay un medicamento que ayuda a salvar la vida. No, la dexametasona se utiliza en caso de pacientes muy graves que tengan ciertas características en su comportamiento clínico, y es un médico quien decide, un especialista, un intensivista quien decide si se le aplica o no el medicamento. Es peligroso si se toma sin prescripción médica, sin receta. Muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, evitemos la tentación de la automedicación. ¿Es este el medicamento que va a salvar a un montón de gente? ¿Quién sabe? Es todavía preliminar. Lo importante es decir que la OMS lo ha reconocido como un tratamiento para bajar la mortalidad de gente que ya está conectada a un ventilador y que los resultados en la Universidad de Oxford dieron estos resultados. Lo hemos subrayado y le dedicamos tiempo al tema porque nos ha preguntado mucha gente desde ayer si es cierto o no que ya hay un medicamento, así me lo plantearon, que va a curar el coronavirus. No cura el coronavirus. Lo que hace el medicamento, en algunos casos específicos de pacientes con cierto comportamiento clínico, conectados a un ventilador, que requieren oxígeno, es que les ayuda a salir más adelante al sistema inmunológico para recuperarse de la enfermedad. Es lo que hace básicamente el medicamento. No hay vacuna en este momento y una vacuna es lo que ayudaría a prevenir el contagio. No hay una vacuna actualmente en el mundo contra el coronavirus. No hay vacuna en este momento